El encuentro, ya se juega el segundo tiempo aquí en el estadio Artigas Va saliendo con la pelota, el equipo de Peñarul Venían entregando para Ventancur con la Quintana Dejaron para Busqueta, después vino para la posición de la Quintana Hay foul, hay foul y puede haber tarjeta Vamos a ver que decreta el árbitro del partido Había falta, marca el árbitro del encuentro, la falta de Ferreira Hay tiro libre que le va a corresponder al club atlético Peñarul Comienza el segundo tiempo del partido Vendrá el centro sobre el área de calle Colón Aproximadamente unos 10.000 a 11.000 espectadores Y quizás como decían ellos, 8.000 han pasado por boleterías Aquí en el escenario del juego del paisandú del estadio Artigas Van a levantar la pelota que va a caer llovida en el área Le va a pegar Kevin Méndez Va a arrancar para levantar el centro para las parejas de Zagueros A buscar la posibilidad del neto golpe de cabeza Viene el centro, combado al área A peinar el balón que da y nos va a rematar El gol de Peñarul El gol de Peñarul Al minuto de juego del complemento Raja Para mí el Zaguero Fue tendido el ataque El centro que cayó en el área Nadie pudo tomar contacto con el balón Sigue sobre el pique Al borde del área mayor Sobre la izquierda Allá como fondo El Instituto Superior de Educación Física en su momento Hoy Movilidad Urbana de la Intendencia del paisandú Clavó el remate abajo a la derecha Deleyes para descartar la apertura de la escura Ha pasado a ganar Peñarul por 1-0 Panorámica deportiva por amor al deporte Veo una pelota que cayó en el segundo palo La defensa de Maldonado salgó Parece que estaba noche de la nostalgia Rack la cazó como venía Un balinazo contra la base del postre derecho Que dejó parado el arquero del equipo Fernandino Y cuando comenzaba el segundo tiempo Rack le da a Peñarul Quizás la tranquilidad que necesita Para poder jugar un poco mejor De lo que venía haciendo en los primeros 45 minutos Muy bien Están esperando La confirmación del bar Vendrá el córner de cantera Tacú para Ceballos Vino el centro al área ¡El! ¡El! Gol de Maldonado Gol de Maldonado para Mr. Chega Gol de Maldonado para Mr. Chega Acaba de descartar el empate Vino, le dije anteriormente Gananlo a cero nomás Peñarul Le tiran un bombazo al área Atrás es increíble Peñarul como marca Pese a tener dos gigantes Le gana Y le gana muy bien para marcar La igualdad en el marcador El futbolista Número 8 Te Lechea Exactamente A los 24 Está en 1 a 1 El número 21 Fue el autor del gol Bien Bueno Se sigue demostrando Que Peñarul tiene unas falencias por encima En este caso La pareja de Zaguero No respondió Anticipó a Te Lechea Un cabezazo arriba Que dejó parado Dawson Y bueno Cambian los pereza ahora Maldonado había cambiado las figuras Tiró más atrás A Cantera Y pone a Borges Y ahora Peñarul tiene que ir a buscar el resultado Y va a haber lugar Para Maldonado Son momentos los partidos Y ahora fue momento de Maldonado Creo que el resultado En lo que va del partido Está bien Gracias